En San Diego de los Altos, donde el goropo alborota, municipio huayca y puro, barroquia de silio y acota, donde las mujeres son como el pétalo de rosa. Hoy alegro con mi canto, a esta gente tan hermosa, soy de San Diego, triste pueblo mirandino, soy de San Diego, triste pueblo mirandino, de ti me siento orgulloso y cantarte mi destino. Soy de San Diego, triste pueblo mirandino, de ti me siento orgulloso y cantarte mi destino. Tiene una iglesia tan grande, donde van los peligreses, y una plaza inigualable Martín, que San Diego se merece. Donde se miran muchachas, de 15 a 97, yo no me voy de mi pueblo, ni que me ofrezcan billetes, Soy de San Diego, triste pueblo mirandino, de ti me siento orgulloso y cantarte mi destino. Soy de San Diego, triste pueblo mirandino, de ti me siento orgulloso y cantarte mi destino. De aquí el indio huayca y puro, recorrió tantos caminos, y defendió con su vida, hay los altos mirandinos. Huayca y puro es blanquerrero, muy responsable lo digo, que con el arco y la flecha derrotaba al enemigo. Soy de San Diego, de pueblo mirandino, soy de San Diego, de pueblo mirandino, que sí me sea este orgulloso y cantarse mi destino. Soy de San Diego, de pueblo mirandino, de ti me siento orgulloso y cantarse mi destino. Pueblo de grandes leyendas y de cuentos agradables, si vas a Cocorote, te encuentras con la comadre, si no lo quieres creer, te lo digo mi compadre, vaya y pregúntele a William, porque si sabré explicarle, soy de San Diego, de pueblo mirandino, soy de San Diego, de pueblo mirandino, que sí me siento orgulloso y cantarse mi destino. Soy de San Diego, de pueblo mirandino, soy de San Diego, de pueblo mirandino, que sí me siento orgulloso y cantarse mi destino. Y ahora que yo nombro a William, un hombre que es admirable, desde que lo conocí, llevo una lucha incansable, se rescata la cultura, en todos estos lugares, eso lo saben ustedes, y así lo dice su madre, soy de San Diego, de pueblo mirandino, soy de San Diego, de pueblo mirandino, que sí me siento orgulloso y cantarse mi destino. No, 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 no Con tantas cosas bonitas mi memoria no se inquieta Dale que lata con tantas cosas bonitas mi memoria no se inquieta Mi memoria no se inquieta Se han nacido cantadores que han llegado hasta la meta Que han llegado hasta la meta Como lo fue el gran cantante Margarito Aristigueta No, 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 no Margarito Aristigueta Sigo con la trayectoria de cultores y poeta Cultores y poeta y un hombre que de pequeño lleva la música nuestra Un hombre que de pequeño y un hombre que de pequeño lleva la música nuestra Vena ver rey de las almas, vena ver rey de las almas, así las alimenta A veces cuando te veo Que me pasas por delante Recuerdo que fui tu amante Pero no logré el deseo Me olvide a ti, no lo creo Me olvide a ti, no lo creo Mi ilusión está perdida Pero tú, mujer querida Si yo en mi brazo te viera Si yo en mi brazo te viera Fuera tu único sentida Porque doy hasta la vida Porque doy hasta la vida Buscándote un abrazo Y tú por no hacerme caso Y tú por no hacerme caso Me tienes en las heridas Me tienes en las heridas Pero tú, mujer querida Tierra loco a saber Y así te puedo olvidar Es en vano mi pesar Porque no puedo mujer Es una gran de mi querer Es una gran de mi querer Viendo tu vista frida Así como adormecida Así como adormecida Como me ves tan atenta Pero tú no te das cuenta Pero tú no te das cuenta, me tienes de la Almerida, me tienes de la Almerida Desde que te conocí, por tu amor siento un capricho Aunque tú ya me lo has dicho, que no nací para ti Te quiero confrarme en ti, te quiero confrarme en ti Porque eres mi comentida, aunque ya voy de partida, aunque ya voy de partida Quiero ser tu adorador Y si me niegas tu amor, y si me niegas tu amor Me tienes de la Almerida, me tienes de la Almerida Hay una historia tan bella, hay tan bella, mágico tema de amor Se la he escrito para ella, para ella que a ti eres de lo mejor Hay una historia tan bella, hay tan bella, mágico tema de amor Se la he escrito para ella, para ella que a ti eres de lo mejor Sé que no puedes decir lo que de verdad yo siento Solo te escribí estos versos especiales para ti Sé que no puedes decir lo que de verdad yo siento Solo te escribí estos versos especiales para ti Mi castirita, mi gran amor Mi castirita, mi gran amor Con tu mirada se alegra mi corazón Mi castirita, mi gran amor Mi castirita, mi gran amor Con tu mirada se alegra mi corazón Tu mirada cautivante, cautivante me envuelve entre su pasión Yo no le voy a alagarte, de alagarte y te hice esta canción Tu mirada cautivante, cautivante me envuelve entre su pasión Yo no le voy a alagarte, de alagarte y te hice esta canción Que bonito es el calor, que yo coloco en tu ojo, que a tu duerme me sonrojo, quiero sentir tu calor Que bonito es el calor, que yo coloco en tu ojo, que a tu duerme me sonrojo, quiero sentir tu calor Mi castiguita, mi gran amor, mi castiguita, mi gran amor, con tu mirada se alegra mi corazón Mi castiguita, mi gran amor, mi castiguita, mi gran amor, con tu mirada se alegra mi corazón En tu boca tan dulcita, tan dulcita como la mía de un palado Yo quisiera estar pegado, estar pegado y más nunca despegar En tu boca tan dulcita, tan dulcita como la mía de un palado Yo quisiera estar pegado, estar pegado y más nunca despegar Mi castiguita, mi gran amor, mi castiguita, mi gran amor Con tu mirada se alegra mi corazón Mi castiguita, mi gran amor, mi castiguita, mi gran amor, con tu mirada se alegra mi corazón Es tu pelo ese destello, ese destello con que Jesús te adornó Y tu cuerpo lo más bello, lo más bello que a mi vida la frenó Es tu pelo ese destello, ese destello con que Jesús te adornó Y tu cuerpo lo más bello, lo más bello que a mi vida la frenó Quien es esa belleza, la tira de mis amores Que al verte te llevo flores, y te digo mi princesa Quien es esa belleza, la tira de mis amores Que al verte te llevo flores, y te digo mi princesa Mi castiguita, mi gran amor, mi castiguita, mi gran amor, con tu mirada se alegra mi corazón Para ti castiguita, mi amor ¿Por qué no me quieren ver? Ojito color paisaje ¿Por qué no me quieren ver? Ojito color paisaje Ojito color paisaje Si ustedes son el ramaje de un hermoso atardecer Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Me va a matar el dolor Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Me va a matar el dolor Tus ojos razones son De mi injusto malestar, tus ojos razones son De mi injusto malestar, de mi injusto malestar Porque no quieren mirar lo que hay en mi corazón De mi injusto malestar, porque no quieren mirar lo que hay en mi corazón Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, me va a matar el dolor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, me va a matar el dolor Tus ojitos apagados, evocan la inmensidad Tus ojitos apagados Evocan la inmensidad Evocan la inmensidad De una tarde que se baja con el sol de los venados Evocan la inmensidad De una tarde que se baja con el sol de los venados Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Porque no me das amor Porque no me das cariño Me va a matar el dolor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, me va a matar el dolor En tus ojos tengo yo, la luz inmensa del sol En tus ojos tengo yo, la luz inmensa del sol La luz inmensa del sol Y en ellos nació mi amor como un castigo de Dios La luz inmensa del sol Y en ellos nació mi amor como un castigo de Dios Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, me va a matar el dolor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, porque no me das amor Porque no me das cariño, me va a matar el dolor La mujer que me besó De nuevo la conseguí En mi casa se quedó Otra vez me sorprendí Ahora sé que pasó Fue que el beso que no dimos le gustó Ahora sé que pasó Fue que el beso que no dimos le gustó Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Tal y fuera su collar Me dijo que era prestado Uno nuevo le he comprado Tosa para pasear Ahora sé que pasó Fue que el beso que no dimos le gustó Ahora sé que pasó Fue que el beso que no dimos le gustó Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Me dijo que no dimos le gustó Me dijo que no dimos le gustó Me dijo que no hay un hombre que no dimos le gustó De nuevo me besó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Recuerdo cuando llegó Recuerdo cuando llegó Con los labios pintaditos Con los labios pintaditos Ese día se estrenó Con los luchín pegaditos Ahora sé que pasó Fue que el beso que no dimos le gustó Fue que el beso que no dimos le gustó Fue que el beso que no dimos le gustó Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa Mi casa llegó, me dio otra sorpresa De nuevo me besó que era mujer que me interesa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!